El Estado sostiene, la idea es que este tipo de pacientes no esté solo, acompañarlo. Nosotros desde la Secretaría de Salud conveniamos con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires en un programa de asistencia alimentaria al paciente celíaco. Se llama PAC, depende como te dije del Ministerio de Desarrollo, y nosotros coordinamos con ellos para ofrecerle al paciente el beneficio que otorga este programa, un beneficio económico para asistencia alimentaria. Actualmente es de 2.000 pesos, se aumentó en febrero porque era muy bajito, de 400, desde el 2015 que no se aumentaba y en febrero del 2021 pasó a ser de 2.000. Los pacientes celíacos llegan a este beneficio a través de los trabajadores sociales de los hospitales. Cuando se diagnostican, porque el diagnóstico de la enfermedad celíaca en general es del especialista, del gastroenterólogo, ya sea infantil o de adulto, ahí se comunican con el servicio de trabajo social de los hospitales, ahí se recolectan los datos necesarios, planillas, certificaciones negativas, algún informe social, obviamente la constancia de diagnóstico, y eso es lo que nos llega acá a la oficina de la Secretaría de Salud y nosotros coordinamos con el Ministerio de Desarrollo para el alta al programa. Ser celíaco hoy en día no solamente es preocupante en una situación económica vulnerable, en realidad hoy en día es en cualquier situación, porque los alimentos son realmente costosos. Y a esto también se agrega el hecho de saber cómo manipular los alimentos, qué herramientas utilizar. Y en el marco, obviamente, de lo que hablamos del caso de brisa, también dialogamos con Isabel, quien es la encargada de ACEL, esta organización que apoya y ayuda al celíaco en Bahía Blanca, donde asegura que como brisa hay muchas. Lamentablemente hay muchas brisas que o que no están diagnosticadas, o como en este año de pandemia, cuarentena, como queramos llamarlo, mucha gente que no se ha acercado a los médicos para tener un diagnóstico y decir, bueno, viste, por ahí estoy descompuesto, como menos de esto, menos de otro. Ha sido para la comunidad celíaca, más allá del diagnóstico, de cómo llevar adelante la dieta el tema, digamos, del dinero para comprar los elementos para poder llevar una correcta dieta libre de gluten. Nosotros, o sea, antes de la pandemia íbamos a merenderos, a comedores escolares, bueno, a jardines de infantes cuando llegaba algún chiquito, siempre con el asesoramiento y dando la prevención de cómo cocinar, porque es muy importante. Comprás una harina que te sale 300 pesos el kilo y si no sabes aislarla para que no se contamine o comprar el resto de los alimentos para hacer una torta o una pizza o lo que sea que sea apto, es como que se perdió eso libre de gluten, ¿no? Se contaminó y bueno, y ya es lo mismo.